...los profesionistas de software de Latinoamérica y se va a llevar a cabo el 25 y 26 de junio en la Ciudad de México. Este congreso es muy importante porque vamos a estar celebrando los 10 años de Software Guru y todo lo importante que ha sucedido durante esta década. Entonces, esperamos puedan celebrar con nosotros. Y el 3 de junio termina la tarifa Early Bird. Es una muy buena tarifa para que adquieran sus pases para este congreso. Y bueno, no se diga más. Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy. ¿Cómo innovar para que no importe la competencia? Nuestro ponente es Julián Gómez. Les cuento que las pasiones de Julián son la innovación y las tecnologías de la información. Él está titulado como ingeniero superior en informática por la Universidad de Sevilla. Es Certified Function Points Specialist del IEFPUG y es blogger en el laboratorio de las TI. Está dedicado profesionalmente al mundo de TI y trabaja en Sopra Group como Project Manager. Julián ha desarrollado su labor en todas las facetas del desarrollo de software desde programación, análisis, dirección de equipos, dirección de proyectos, consultoría, auditoría, gestión de servicios, siempre mirando un poco más allá. Ha realizado formaciones y capacitaciones en Brasil, Chile, Colombia, España y Perú. Y desde España nos acompaña el día de hoy para presentarnos este tema. Muchas gracias Julián. Bienvenido, te cedo la palabra. Y buenas tardes a todos. Y como ha dicho Vanessa, vamos a empezar este webinar que espero que os resulte ameno y que os guste el tema que vamos a tratar. Sin más, empezamos. Bueno, el título del webinar de hoy es En busca del paraíso azul. ¿Cómo innovar para que no importe la competencia? Vamos a tratar de ver lo que es la estrategia del océano azul y por eso nuestra búsqueda va a ser de buscar ese paraíso azul donde la competencia que tengamos no importe, sea relativa. Bueno, y para que no sea tan impersonal, ahí podéis ponerme un poco de cara y ver para que no sea solo una voz a través de los hilos de la comunicación. Y aquí veis un poco cuáles son los temas que vamos a tratar dentro del webinar de hoy. Lo que quiero es que al final del webinar todos seáis capaces de saber cuál es el concepto de lo que es un océano azul. Tengáis las herramientas para poder realizar el análisis de vuestro propio océano azul. Sepáis qué objetivo tenéis que buscar con estas herramientas analizando vuestra situación, vuestro producto, vuestro servicio. Conozcáis qué es lo que define a las empresas azules, a las empresas que han encontrado un océano azul. Luego tengáis una serie de vías por las cuales empezar a buscar vuestro propio océano azul. Y finalmente, veremos con un caso real, todos estos, digamos, matices teóricos, veis que se plasman en la realidad, que eso existe. Que las empresas utilizan estas técnicas. Bueno, sin más, pasemos al primer punto. ¿Qué es un océano azul? Bueno, realmente la estrategia del océano azul la describieron por primera vez Chang King y René Mobogne en su libro Estrategia del océano azul, cómo desarrollar nuevos mercados donde la competencia no tiene ninguna importancia. Este libro lo presentaron en el 2005 y digo, lo describieron en el libro de la tecnología. No la definen, sino que esta técnica existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el modelo T, el famoso modelo T que Henry Ford desarrolló allá por el año 1908, también utiliza las técnicas de la estrategia del océano azul. Entonces, es algo que se han utilizado, pero que en este momento, en 2005, es cuando ellos le pusieron un nombre y fueron capaces de identificarlo y dar las herramientas que vamos a ver para poder encontrar nuestro propio océano azul. Bueno, el océano azul existe como contraposición al océano rojo. Océano rojo por la competencia y océano azul por la falta de competencia, por la tranquilidad que no hay competencia. Entonces, empecemos viendo qué es un océano rojo. Un océano se define como rojo porque sus aguas están teñidas por una lucha sangrienta que hay entre los competidores para quedarse con el mercado. Por eso es un océano rojo. ¿Qué caracteriza a un océano rojo? Caracteriza principalmente esta lucha. Y existe una palabra un poco, digamos, rimbombante, pero que lo define muy bien, que es el determinismo ambiental. ¿Qué significa el determinismo ambiental? Pues que las mejores prácticas están definidas y que son conocidas por todos los competidores. Todo el mundo sabe cuáles son las mejores prácticas para pelear, rivalizar o encontrar productos o servicios en ese mercado en concreto. Por tanto, tenemos que competir contra los demás ofreciendo o un mayor valor a un mayor coste o un menor valor a un menor coste. Solo peleamos por valor o por coste. Y lo que intentamos es capturar la demanda existente en este mercado quitándose a los demás para atraerlas hacia nosotros. Por eso, en los océanos rojos, lo que hacemos es que nos fijamos en la competencia. Nos fijamos en qué hace la competencia para nosotros ofrecer un mayor valor o un menor coste y con eso capturar la demanda existente. Vale. ¿Tú has visto lo que es un océano rojo? ¿Qué es un océano azul? Bueno, pues, un océano azul es azul por la tranquilidad de las aguas en las que estamos. Estas aguas no están teñidas de rojo como la competencia. ¿Por qué? Porque aquí no existe competencia. La competencia se ha relativizado. Lo que define a un océano azul es un concepto que se llama innovación en valor. La innovación en valor significa que vamos a buscar una forma de ofrecer mayor valor a un coste más bajo. Aquí hay que tener cuidado porque mucha gente asocia innovación con una innovación tecnológica y no necesariamente tiene que ser una innovación tecnológica. Puede serlo. Puede ser que con una innovación tecnológica demos mucho más valor a nuestro cliente con un menor coste. Pero no necesariamente de ser una innovación tecnológica. Nuestra innovación a lo que se refiere, a lo que se remite aquí, es a dar más valor con un menor coste. Da igual la forma en que esto lo hagamos. Como he comentado, un océano azul, la competencia no importa. Es relativa. Y se caracteriza también porque captura nueva demanda que no existía en nuestro mercado. Capturamos una nueva demanda que antes no existía. Esta captura de la nueva demanda hace que, como nuestros rivales peleaban por la demanda existente, ya no nos importen. Otra cosa importante es que antes, en un océano rojo, nos fijábamos en la competencia. Aquí no. Aquí nos fijamos en nuestro cliente. ¿Por qué? Porque queremos aportarle más valor. Y por eso nos tenemos que fijar en el cliente. Qué es lo que él quiere y qué es lo que él necesita. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un océano azul. No sé si alguien habrá reconocido la imagen que está ahí. Esa imagen es una imagen del circo del sol. Esa imagen es la imagen del circo del sol. El circo del sol es un ejemplo clásico de océano azul. El circo del sol cogió al modelo que tenía antes, que era el circo que se conoce por excelencia, y redujo el coste. ¿Cómo redujo el coste del circo anterior? Pues quitó los números de animales, porque los números de animales tienen un alto coste en mantenimiento de esos animales. Hay que tener personas dedicadas a ellos, hay que tratarlos con unas condiciones mínimas, hay que tener unos tratos con veterinarios y demás, y además también eliminó las estrellas. Si habéis visto documentales o habéis visto alguna película antigua y demás, los circos siempre tenían el mejor trapecista del mundo, el mejor domador del mundo, eran estrellas conocidas. Esas estrellas también costaban mucho dinero. ¿Qué hace el circo del sol? Los que actúan no son conocidos, no son estrellas, y quitamos los animales. Con lo cual estamos ahorrando coste. Pero la innovación en valor costa de dos partes. Dar más valor a un menor coste. El coste es lo reducido. ¿Cómo aumenta valor? En estos espectáculos, si habéis existido alguna vez a ellos, hay una partitura musical original para cada espectáculo. Los asientos son mucho más cómodos que en el circo clásico. Se crean obras. Cada espectáculo del círculo es una obra completa. Y cada año tienen una obra diferente. Por lo cual, cada año podéis ir a verlo y son cosas distintas. Y además atraen a un público adulto. Cosa que antes el circo estaba centrado solo en el público más joven, en niños, en atraer niños. Ahora en el circo del sol se equipara a lo que es el teatro o un concierto de música. Y ahí se atrae a público más adulto que está dispuesto a pagar para ver este espectáculo. Bueno, una vez visto esto, hemos visto lo que es el concepto de océano azul y de océano rojo. Ahora vamos a ver cuáles son las herramientas para comenzar un análisis para buscar el nuestro. La principal herramienta para buscar en un océano azul es lo que se denomina el cuadro estratégico. En el cuadro estratégico lo que mostramos son los parámetros que usa la industria para compararse unas empresas con otras y la inversión realizada por nuestra empresa en ese parámetro en los que les tengo. O sea, es un elemento gráfico que lo vais a ver a continuación mucho mejor. Aquí veis que en el eje horizontal tenemos los parámetros que en este caso hemos puesto de ejemplo que se está comparando la industria, que son precio, imagen, calidad y oferta de servicios. Y en el eje vertical es la inversión que realiza nuestra empresa en cada uno de esos parámetros. ¿Qué es lo que nos permite el cuadro estratégico? Pues primero nos permite, como he comentado, compararnos con el resto de las empresas que están compitiendo por nosotros. Podemos comparar nuestro cuadro estratégico con el de ellos, nuestra curva de valor con la de ellos. También nos permite analizarnos a nosotros. Vemos cuáles son nuestras inversiones. Vemos cómo es lo que nosotros estamos gastando. Dónde lo gastamos y dónde no. Normalmente vamos a tener un cuadro estratégico que va a definirse para toda la industria. Y las inversiones van a estar siempre más o menos acotadas en el mismo rango. Puede existir que para industrias en concreto existan distintos rangos donde vamos a competir. Pongo un ejemplo. En la industria automovilística tendremos distintos rangos para automóviles de lujo, automóviles de gama media y automóviles utilitarios, digamos, de gama baja. Eso significará que habrá distintos estratos, bandas, donde competirán las empresas de esta industria según la gama a la que ellos se refieran. Esto es lo que se conoce como grupos estratégicos. Cada grupo estratégico sería gama alta sería uno, gama media sería otro y la gama baja sería el último. Bien, como os he comentado, el cuadro estratégico nos permite conocernos a nosotros. El cuadro estratégico tiene como resultado, cuando lo aplicamos a nuestra empresa en particular, a nuestro producto, a nuestro servicio, nos define lo que se llama la curva de valor, que es esta curva con las inversiones en cada uno de los parámetros de la industria. Esta curva es nuestra huella, es lo que nos define dentro de la industria. Con ella, nosotros sabemos cómo somos, nos conocemos, por tanto nos permite analizarnos y algo mucho mejor, mejorar. Conociéndonos, podemos mejorarnos y eso es lo que buscamos, mejorar. Y ahora creo que casi todos os preguntaré, ¿y cómo mejoramos? Pues muy sencillo. Para mejorar, utilizamos el esquema de las cuadraciones. Recordad, nosotros lo que queremos es innovar en valor, por tanto tenemos que reducir los costes y aumentar el valor. Como parto de que yo tengo una curva de valor, tengo que encontrar una nueva curva de valor. Y para ello, tengo que eliminar costes, reducir costes, incrementar valor y crear nuevo valor. Este es el esquema de las cuatro acciones. Vamos a buscar acciones a realizar en mi producto o servicio, encaminadas a cumplir cada una de estas acciones. Ahora las vamos a ver una a una, cada una de estas acciones. La primera, eliminar. Me tengo que hacer esta pregunta, que no tiene sentido. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues tenemos que buscar cosas que nuestros clientes realmente no quieren y nosotros estamos invirtiendo. O sea, son parámetros que nosotros le hemos conferido una importancia que no tienen para nuestro cliente. Nuestro cliente no los aprecia, por tanto tenemos que eliminarlo. Con esta eliminación, lo que hacemos es que nos ahorramos coste. Y no perdemos valor, puesto que nuestro cliente no los está usando. Ahora, reducir. ¿Qué es lo que debemos reducir? Pues nos preguntamos, ¿qué debo limitar? Limitar en el sentido en que yo estoy invirtiendo, pero mi cliente no lo aprecia tanto como la inversión que yo estoy realizando. No es que no lo quiera mi cliente, pero no lo aprecia tanto como la cantidad de inversión que yo estoy dedicando a ello. Por tanto, debo reducir esa inversión, ¿para qué? Para ahorrar coste y mantener el valor que le estaba dando a mi cliente. Hemos visto las dos opciones que son de reducción de costes. Ahora veamos aumentar el valor. Primero, aumentar. ¿Qué debemos aumentar? Bueno, pues tenemos que ese es el caso inverso a la reducción. Tengo que ver parámetros que mi cliente sí aprecia, que está mostrando que él los quiere, pero mi inversión es menor a ese aprecio que le está mostrando. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuáles son esos parámetros donde mi cliente los quiere por encima de la inversión que estoy realizando y aumentar la inversión en ellos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el crear. Crear, ¿qué significa? Que debo añadir. O sea, que debo añadir en el sentido de hay parámetros que no estaban antes recogidos en el perfil estratégico de la industria, que no existían, y que yo debo incluir. Y diréis, ¿y por qué este punto hay que darle mucha importancia? Pues simplemente porque este punto es lo que nos va a diferenciar del resto de la competencia, porque nadie más lo tiene. Son parámetros que no estaban en el perfil estratégico. Y acordaros que todo el mundo seguía las mismas mejores prácticas y seguía las mismas reglas. Por tanto, cuando nosotros metemos estos parámetros que creamos nuevos, esto nos diferencia de los demás. Nosotros lo damos y nadie más lo da. Y tenemos que invertir siempre en cosas que quieran nuestros clientes. No tiene sentido que invertamos en algo que nuestros clientes no quieren. Siempre nuestra inversión es orientada a lo que quiere nuestro cliente. Bueno, pues como resultado de este análisis que hemos hecho, con qué hay que eliminar, qué hay que reducir, qué hay que incrementar y qué hay que crear, tendremos una lista con todas esas acciones. El resultado será con las acciones que debemos acometer. Y esto se plasma en una herramienta que se llama la matriz eliminar, reducir, incrementar y crear. Fijaros aquí que lo más importante es que recordéis siempre una idea. Es la innovación en valor. Reducimos coste, aumentamos valor. Por tanto, ¿tiene sentido que yo en la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear, ponga solo elementos en la fila de arriba, eliminar y reducir? No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque reduciría el coste, pero no aportaría más valor a mis clientes. Por tanto, yo el valor seguiría siendo el mismo que tenía antes de empezar, aunque el coste lo he reducido. Entonces estaría peleando en un océano. No en un océano. Por otro lado, ¿tiene sentido que solo ponga acciones en incrementar y crear? Tampoco tiene sentido. Porque estaríamos en el otro caso. En el caso opuesto, no reduzco el coste, sino que lo aumento ofreciendo más valor. Pero esto es lo que hablamos antes de los océanos rojos, donde se daba más valor y más coste, o menos valor y menos coste. Por eso lo importante es siempre acompasar, equilibrar la reducción de coste con el aumento de valor. Para que uno se compense con el otro. Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo de océano azul. ¿Alguien sabe qué es? Bueno, está bastante claro que lo pone ahí. Es Nespresso. Nespresso es una... Bueno, no sé si puede quedar alguien que no lo sepa. Nespresso, su principal aportación de valor, o una de sus principales aportaciones de valor, es que facilita el poder realizar un café expresso en casa. Si alguien tiene una cafetera o tiene una cafetera antigua de las espressos, yo tengo actualmente una en mi casa, tienes que moler el café, o si no lo mueles, comprar café molido, tienes que coger la cazoleta, rellenar el café, prensarlo, limpiar los bordes, colocarlo en la cafetera, acertando en la ranura que tiene para inclusión, comprobar que tienes agua suficiente, esperar que se caliente, poner primero un vaso o una taza, dale al botón, y tú controlar qué cantidad de café quieres, cortarlo y te lo sirves. Con Nespresso, unciendes la máquina, pones la pastilla, le das al botón y tienes el café. Simplifica. Esa es su aportación de valor. ¿Qué otras características tiene? Pues tiene una imagen muy potente, ligada sobre todo a George Clooney. Lo vemos y casi todos pensamos, cuando pensamos en Nespresso, en él. Una imagen muy potente, que capta mucho. Luego tiene un mensaje contundente, Nespresso, what else, que si no, parece casi que nos está casi insultando nuestra inteligencia si no supiéramos qué es Nespresso. Esto es una de las cosas que caracteriza a las empresas azules y lo veremos a continuación. Bien, objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que perseguir con las herramientas que hemos visto? Primero, nosotros queremos redefinir las fronteras del mercado. Queremos romper esas fronteras que estamos constreñidas dentro de nuestro mercado, de nuestro océano rojo. Queremos romperlas. ¿Por qué? Para encontrar nuevos mercados. ¿Para qué? Para captar nueva demanda. Nueva demanda que no estuviera constreñida en nuestro mercado anterior. Y así podamos relativizar a la competencia. Para ello, tenemos que romper el perfil estratégico de la industria. Es decir, tenemos que romper con esos parámetros por los cuales se guiaba la industria. Porque si nos seguimos piñendo a esos parámetros, todo el mundo sabe cuáles son las mejores prácticas. Y entraremos otra vez en la pelea absurda del océano rojo. Tenemos que romper ese perfil estratégico. Todo esto encaminado a qué? Atraer a los no clientes. A clientes que no son nuestros clientes todavía. Pueden que sean clientes dentro de nuestro mercado actual. Es decir, reconduzcamos o redirijamos esos clientes de nuestros adversarios hacia nosotros o captemos a clientes de fuera del mercado que antes no lo eran. Puede ser que cojamos clientes de las dos partes. Bien. Vamos a la continuación qué es lo que define a las empresas azules. Qué es lo que define a las empresas que encuentran un océano azul. Lo principal que define a las empresas que tienen un océano azul, que han encontrado un océano azul, lo vamos a ver en continuación en cuatro diapositivas muy claras. Lo primero es el foco. Estas empresas no tratan de dar un servicio muy amplio abarcando muchas cosas. No. Se centran uno, dos, tres parámetros. No más. ¿Por qué? Porque reduzco el coste que tengo que realizar y además me convierte en un experto en esos parámetros. Soy mejor que nadie en esos parámetros porque solo invierto en ellos. Entonces, estas empresas tienen foco, se centran. Solo dedican el esfuerzo y el coste a ciertas cosas. La inversión a ciertas cosas. No intentan abarcarlo todo. que son también son empresas diferentes. Dan algo que nadie más da. Son distintas. No ofrecen lo mismo que los demás. Si no, se irían a los demás. El cliente iría a los demás. Ofrecen algo distinto a todo lo que hay. Otra cosa que les caracteriza es que tienen un mensaje contundente. Por mensaje contundente el mensaje no tiene por qué ser explícito. Por ejemplo, en el caso de Nespresso el mensaje es explícito. Espreso. What else? Que si no. Es muy claro. Muy contundente. En el caso del circo del sol el mensaje es implícito. Tú ves una imagen del circo del sol y lo ves diferente a todo lo demás. Y ese mensaje te llega. Ese color, esa música, eso, todo te llega. Y no necesariamente tienen un eslogan que sea capaz de resumirlo o de referenciarlo. El mensaje tiene que ser contundente ya sea implícito o explícito. Y por último y no menos importante es lo que os vengo haciendo bastante hincapié. Equilibran entre el valor y el coste. Hay que jugar siempre en que aporto más valor pero a un menor coste. Es difícil hacerlo pero hay que hacerlo porque si no, no puedo competir. No puedo relativizar a mi competencia. Muy bien. Hemos visto cuál es el concepto de Océano Azul. Hemos visto las herramientas que tenemos disponibles para encontrar para analizar nuestra situación y empezar a buscar un Océano Azul. Hemos visto qué caracteriza a las empresas azules. Ya me diréis bueno, ¿por dónde comienzo mi búsqueda? ¿Cómo empiezo a buscar? ¿Por dónde lo hago? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esto es lo que se denominan las seis vías de exploración de los Océanos Azules. La primera vía se llama la exploración de las industrias alternativas. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo. Yo tengo que observar para mi producto o servicio si existen empresas que dan un servicio o un producto alternativo al mío que es distinto. No estoy compitiendo con ellas pero es alternativo y capto cosas de este servicio alternativo. Por ejemplo, pensar en el transporte entre ciudades. Puedo tener transporte entre ciudades a través de autobús, de tren o de avión. Son distintos métodos son métodos alternativos pues yo puedo intentar ver cómo mejorar mi producto o servicio buscando características de cada uno de ellos y aplicándosela a mi nuevo producto o servicio. Hay un caso muy conocido que es el de la empresa NetJets. Las grandes empresas americanas o empresas americanas en general tenían dos formas de poder desplazar a sus ejecutivos a reuniones entre ciudades una era en vuelos regulares en líneas regulares en la que vamos todos donde podían comprar un billete a un coche bastante barato comprar el billete desplazarse hasta un núcleo de aprobación importante hasta una ciudad importante de allí alquilar un coche o tomar un taxi o cualquier medio alternativo y desplazarse hasta el centro de trabajo. ¿Qué problema había? Que la disponibilidad es limitada te tienes que ajustar a los horarios que te marcan estas empresas y luego normalmente si vas a centros de trabajo que no estaban en las principales ciudades o los principales núcleos de población tienes problemas para desplazarte desde el aeropuerto hasta estos centros de trabajo. Normalmente tendrías que hacer noche tenías que volver al día siguiente con lo cual complican tiempo. ¿Cuál era la otra alternativa que tenían las empresas? Pues tener en propiedad un jet privado. Tener en propiedad un jet. ¿Qué problema tiene el contar con un jet? Pues el alto coste de mantenimiento. Tienes que tener el aparato comprar el apartado de un propiedad tener una tripulación que lo maneje costes de aeropuerto etcétera etcétera etcétera. ¿Qué hizo Netjet? Estudió las dos industrias alternativas en este caso los vuelos de pasajeros normales convencionales y por otro lado los jets privados y ofreció un servicio a dadas empresas de propiedad compartida de jets. Ya el jet no pertenecía a una sola empresa pertenecía a varias empresas y podían ellos aseguraban que con una con una previsión de tiempo de cuatro horas eran capaces de preparar un vuelo y te llevaban a cualquier ciudad que quieran con lo cual tenías todas las ventajas del jet privado y tenías todas las ventajas de precios de los vuelos regulares. Supieron ver en las industrias alternativas. Bueno, veamos ahora la segunda vía. La segunda vía se llama la exploración de grupos estratégicos. si recordáis lo que os comentaba antes los grupos estratégicos si vemos el caso de la industria del automóvil tenemos vehículos de gama alta vehículos de gama media y vehículos utilitarios de gama baja. yo observo cada grupo estratégico y las características que tienen cada uno para mi industria en concreto e intento dotar a mi producto o mi servicio de características de cada una de estas industrias que me hagan prevalecer sobre las demás. La tercera vía se denomina la exploración de la cadena de compradores. ¿Qué es una cadena de compradores? La cadena de compradores es que mi producto o servicio no necesariamente tiene que ser comprado por la misma persona que lo va a utilizar que va a ser el cliente final. Por ejemplo pues vemos aquí una madre y un hijo. si mi empresa se dedica a hacer juguetes el usuario final o el cliente final de mi juguete será el niño pero ¿quién lo comprará? La madre. Si quiero hacer un juguete que lo compre la madre probablemente como no tenga la palabra educativo en alguna parte de su nombre la madre no lo comprará. Por tanto debo pensar no solo en el cliente final sino debo agregar a mi producto características a mi producto o servicio características que la persona que lo va a comprar valora. Hay un caso muy conocido de la empresa Novo Nordisk una empresa danesa que exploró utilizó la exploración de la cadena de compradores. Es una empresa un laboratorio farmacéutico que se dedicaba a la venta de insulina para consumo humano. La insulina para consumo humano la recomiendan en principio en el caso recomendaban los médicos a sus pacientes y siempre la recomendaban por la pureza o la calidad que tuvieran la síntesis de esta insulina para consumo humano. Llegó un momento que la competencia por hacer una insulina más pura llegó a un límite porque todo el mundo sabía hacerla. Todo el mundo era capaz de generar una insulina con un grado de pureza suficiente y por tanto no había nada más en que competir. Era un océano rojo todo cometía por lo mismo. ¿Qué se le ocurrió a Novo Nordisk? Pues, ¿quién realmente compra la insulina? ¿El médico? No. El médico la recomienda. ¿Quién? El paciente. Por tanto, lo que hizo fue estudiar cómo facilitar al paciente su operativa con la insulina. Normalmente la insulina se ponía a través de unas inyecciones hipodérmicas donde había que esterilizar una aguja y un proceso un poco desagradable en ciertas ocasiones. Ellos desarrollaron el Novo Pen era asimilar a un bolígrafo o un lapicero a un pen donde había unas dosis intercambiables unitarias para pincharse de una forma sencilla y relativamente digamos que no tenía que ver nadie como tenías que pinchar. Entonces es una cosa muy sencilla y muy fácil poner y que a nadie le daba miedo incluso a gente que tiene pavor a lo que son las agujas hipodérmicas. Y con eso tuvieron muchísimo éxito. De hecho todo el mundo les copió la idea. Vale. Veamos ahora lo que es la cuarta vía. La cuarta vía de exploración es la que se domina exploración de ofertas complementares. Las ofertas complementarias son productos o servicios que vaya a necesitar mi cliente antes durante o después de la utilización de mi producto o de mi servicio. cosas que él pueda necesitar a la vez. Pensemos en un en un centro comercial en un mall donde hay muchas salas de cine. Tengo muchas salas de cine y yo quiero que la gente asista. Hoy en día ya lo tenemos asumido pero ¿qué es lo primero que debo tener? Aparcamientos parqueaderos ¿por qué? Para que la gente pueda traer su coche su auto dejarlo y pueda asistir sino la gente no vendría. Si por ejemplo mi cliente objetivo son parejas que tienen niños lo que podré hacer es no sólo tener estos aparcamientos estos parcaderos estos parking sino que además podré tener niñeras personas que se encarguen de cuidar a sus hijos mientras ellos están en mi cine y si también la hora del cine coincide con la hora del almuerzo de la cena pues podré poner unos servicios de almuerzo y de cena con esto es la oferta complementaria a mis servicios cosas que se vayan a utilizar a la vez que mis servicios o mis productos Bien veamos la quinta vía La quinta vía es la que se conoce como la exploración del atractivo funcional o del atractivo emocional ¿en qué consiste el atractivo funcional y el atractivo emocional? Bueno pues el atractivo funcional significa que mi producto o servicio tiene un carácter práctico un carácter útil realiza una función y siempre mis clientes lo compran o lo utilizan para realizar esa función porque resulta muy útil para ella ¿cuál es el carácter emocional? pues que mis clientes utilizan mi producto porque le entra por los sentidos les emociona porque es bonito porque es agradable porque es gustoso entonces aquí ¿qué es lo que debo hacer? si mi producto o servicio es funcional debo examinar características emocionales que incorporar a mi producto para hacerlo más atractivo en general y si mi producto es emocional debo revisar características funcionales para hacerlo más atractivo veámoslo con un ejemplo Starbucks Coffee se basa sobre todo en venta de café ellos tenían ellos tenían una clientela que iba asistía tomaba su café porque necesitaba activarse por las mañanas o determinadas horas compraba su café se lo tomaba y se iba o lo compraba y se iba cuanto menos tiempo estuviera el cliente dentro de su local menos consumo habría ¿qué hizo? ¿qué hicieron? vamos a dotarlo de un atractivo emocional ¿por qué mi producto era funcional? pues busco características emocionales ¿y cómo puedo dotar de características emocionales de un café? pues haciéndolo que no sea solo eso tomarse café e irme sino que es una experiencia ¿una experiencia cómo? pues que tomarme un café es una experiencia placentera en el sentido que yo tengo en mi local sofás cómodos sillas cómodas donde la gente se puede sentar tranquilamente estar un rato paladeando su café relajarse leer un libro estar con su laptop con su desktop leyendo con su table etcétera ese es el atractivo emocional que añadió Starbucks a su café y por eso la gente estaba más tiempo en sus tiendas y por tanto sus cafeterías y por tanto consumiéndose bien y la sexta vía y por y con esto concluimos las 10 que a mí me parece la sexta vía la más difícil porque digamos que hay que ser un poco bruja o brujo y predecir el futuro es lo que se denomina la exploración de la dimensión temporal ¿qué quiere significar con la dimensión temporal? con la dimensión temporal quiere decir que nosotros pensemos a futuro hacia dónde irán nuestros clientes qué es lo que ellos necesitarán en un futuro y ahí es donde llevaremos nuestros productos o servicios por eso digo que es muy complicado porque en el resto podemos hacer un análisis sobre cosas que ya existen y podemos tratar de algo más pero aquí tenemos que tener una capacidad de abstracción y de ver más allá muy complicada complicada no significa que no exista ¿alguien sabe qué es esto? si queréis podéis escribirlo en el chat ¿alguien sabe lo que es? ¿alguien sabe ¿alguien sabe un celular está claro pero no sabemos nada más sin ver la marca? efectivamente ya veo que la mayoría sabe lo que es eso es un iPhone y podemos decir que todos los celulares que existen ahora mismo copian un iPhone en mayor o menor medida ¿por qué? ¿o por qué digo esto? porque antes del iPhone no había nada que se pareciera a un iPhone y ahora todo es parecido a un iPhone Apple supo ver supo ver cuál es por dónde iba ahí el mercado y sacó un producto que la gente iba a necesitar para conectarse está conectado en internet siempre y de llevarlo en movilidad de más que fuera atractivo y con esto exploró las estadías bien con esto hemos concluido las vías y ahora vamos a ver un caso real este hombre que vive ahí se llama Alan Cray Alan Cray creó en 1968 un prototipo de lo que él llamó Dynabook es el primer concepto el primer dispositivo el primer objeto pensado para ser una tablet un table una tableta es el primero cuando digo que es un prototipo no os confundáis o no creáis que yo me confundo sino estoy diciendo que es un auténtico prototipo y aquí podéis ver el cartón con que está hecho es un concepto de lo que él quería un libro electrónico para llevarlo a cualquier sitio que tú lo pudieras llevar y pudieras hacer algunas funciones más esto en 1968 en el año 2000 Microsoft desarrolló lo que llamó el Table PC a grandes rasgos era un laptop donde se podía separar el teclado de la pantalla y como podéis ver en la imagen el sistema operativo seguía siendo Windows XP bueno eran unas versiones que eran el Windows XP Table Edition la 2000 y creo que llegó hasta la 2003 fue unas ediciones dedicadas casi por exclusiva al entorno profesional y que en el entorno de usuario global no tuvo ningún éxito esto solo era para entornos profesionales la gente no lo utiliza esto de aquí que recientemente se ha dado se ha extendido mucho o se ha extendido mucho a su conocimiento se ha hecho muy famoso últimamente es un prototipo realmente es un prototipo nunca salió a la venta es el M510 de Nokia del cual me hicieron mil unidades como prototipo y Nokia nunca lo puso a la venta se desarrolló en el 2001 y contaba bueno esta persona este hombre que veis aquí es el que lo ha mostrado porque tiene todavía uno en su poder se llama un hombre finlandés un poco complicado Esco Ilirugusi y este dispositivo estaba tratado de un web browser tenía un explorador para acceder a internet tenía un tablón de anuncios donde se podía poner tareas pesaba unos 2 kilos de peso que era bastante poco para la época y tenía una autonomía de unas 4 horas como veis el diseño es muy Nokia los botones si alguna vez habéis tenido algún teléfono de Nokia son muy del diseño de Nokia su tamaño era de 10 pulgadas una resolución creo recordar que eran 800 por 600 o 640 por 480 tenía sus altavoces y demás nunca se puso a la venta en el año 2007 Microsoft volvió a la carga con lo que ellos llamaron un concepto que llamaron Ultra Mobile PC o PC Ultra Mobile también se llama proyecto origami por si buscáis en YouTube hay varios vídeos y podéis ver una prueba de conceptos y salieron algunos prototipos de algunas marcas como veis ese apéndice que surge por la parte de arriba es una webcam que estaba dotado tenía un teclado incluido podía hacer bastantes cosas también tenía un GPS en fin era más lo que conocemos hoy en día como una tablet como una tableta como un table pero si veis el sistema operativo por dentro pues prácticamente era lo mismo con Windows XP Windows Millennium etcétera y ya por último no sé si alguien reconoce esta imagen esta imagen es un iPad lo sacó Apple en el 2010 y no sé si sabéis si tuvo éxito o no tuvo éxito vamos a verlo mejor con algunos datos esto que veis aquí es un gráfico con datos obtenidos desde IDC de cuántas fueron las unidades vendidas el primer día de puesta a la venta de las tres primeras versiones de la iPhone aquí podéis ver que el iPad 1 la primera versión el original se puso a la venta en 2010 el 3 de abril ese día el iPad 1 vendió 300.000 unidades en Estados Unidos el iPad 2 se puso a la venta en 2011 el 11 de marzo y vendió en Estados Unidos 500.000 unidades y el new iPad o iPad 3 se puso a la venta en 2012 el día 16 de marzo y el día 19 de marzo Apple publicó un comunicado de prensa diciendo que habían vendido a nivel mundial 3 millones de unidades en solo 3 días entonces parece ser que sí tuvo éxito ¿cómo lo hizo? ¿cómo tuvo este éxito? veamos las 10 de programación primera vía exploración de industrias alternativas voy a crear un producto que tiene voy a coger la movilidad de un smartphone de un teléfono móvil de un celular copio esa movilidad el iPad yo me lo voy a llevar donde yo quiera igual que un teléfono no me lo puedo poner en el bolsillo pero me lo voy a llevar donde yo quiera luego copio la funcionalidad de un desktop de un PC de escritorio de un PC puedo hacer cualquier cosa caca con un PC que cojo también la comodidad del smartphone me lo llevo donde yo quiera y la conectividad del iPhone me permite consultar la web y me permite conectarme a las redes sociales Facebook Google Plus Twitter Linkedin puedo hacerlo todo segunda vía de exploración exploración de los grupos estratégicos aquí los grupos estratégicos principales son dos profesionales y gran público profesional que le interesa acordaros el profesional utilizaba el tablet PC de Microsoft le interesa el pragmatismo que me sirva para hacer cosas que yo no puedo hacer con un laptop con un desktop entonces necesito que haga cosas ya lo hemos visto en la primera hace muchas cosas por tanto me sirve y al gran público que le interesa sobre todo usabilidad que sea fácil de utilizar y que pueda hacer cosas que a mí me interesen tercera vía exploración de la cadena de compradores yo analizo mis compradores el quiero ir al gran público ¿qué tengo que hacer? interfaz sencillo y atractivo fácil de configurar y diseño atractivo además como yo ya vengo de un éxito con el iPhone utilizo el mismo sistema operativo utilizo el mismo interfaz y por tanto facilito la adaptación de mis nuevos compradores además mis compradores en potencia la mayoría iban a ser gente que le había gustado el iPhone por tanto les facilito la adaptación al nuevo dispositivo no necesitanle un manual el interfaz es exactamente el mismo que ellos conocen y luego le añado diversión que la gente pueda jugar aunque sea de forma ocasional le añado esa diversión que faltaba 4 exploración de ofertas complementarias ¿qué ofertas complementarias puedo tener en una tablet? en una tableta en un table pues la primera necesidad es que un aparato informático sin software no es nada por tanto App Store donde yo puedo conseguir aplicaciones las puedo conseguir en un único lugar no tengo que ir a la web de los fabricantes a conseguirme de cada uno de bajarme de su página su aplicación en concreto no yo voy al App Store y yo consigo cualquier aplicación cualquier aplicación para cualquier necesidad que yo tenga puedo encontrar juegos puedo encontrar compresores ayuda para la wifi puedo encontrar lo que yo quiera lo tengo ahí luego es de confianza es segura ¿por qué? porque es de la misma marca que mi producto y se preocupan porque se aseguran además cuento con guías de distintos tipos de productos con lo cual yo las puedo leer y puedo aprender aplicaciones que no sabía ni que yo necesitaba o quisiera y otra cosa importante que el precio es asequible hay precios más altos pero desde 0.79 podemos encontrar podemos encontrar aplicaciones otra oferta complementaria accesorios yo tengo mi iPad y no quiero que se me estropee entonces ¿qué hago? compro una funda quiero que tampoco se me estropee compro un protector ¿qué necesito más? auriculares para escuchar un puntero para moverlo de distancia todo lo que yo quiera lo puedo encontrar eso es ofertas complementarias 5 exploración del atractivo funcional o emocional funcional ¿qué cosas puedo hacer? ebooks o cimáticas e-mail presentaciones internet música juegos juegos películas televisión redes sociales cocinar o sea puedo aprender a cocinar sin saber con mi tablet con mi iPad puedo consultar mapas alguno me dirá que hubo algún problema por ahí cuando se cambian de Google puede ser pero lo puedo hacer ¿y emocional? pues el diseño es cuidado detallista todos los detalles están mirados al milímetro interfaz fluido un interfaz atractivo y una cosa que me gusta siempre destacar que mucha gente lo toma como algo antiguo para mí es algo positivo no hay que ser un ingeniero es un electrodoméstico yo compro una televisión la pongo en mi casa enchufo la antena y pongo el cable a la red le doy al botón y funciona el iPad es igual no tengo que entender nada yo le doy al botón pongo el cargador le doy al botón y se enciende y todo funciona no hay que ser un experto y la sexta vía de exploración la sexta vía de exploración me acordáis lo que os dije la dimensión temporal si ya venimos de un éxito del iPhone lo que veo a futuro es que habrá un interés en aumento por la movilidad de querer ir con mis dispositivos a cualquier lado y que remase ya no me conformaré con la pantalla de un iPhone que vea alguna pantalla más grande que me permita ver cosas mayores por tanto en una tendencia casi obligatoria y el interés en aumento en el always on always connected siempre estar conectado siempre estar conectado a internet y siempre estar activo en mis redes sociales ya estamos viendo con el internet de las cosas y demás que irá al futuro estas dos cosas principales fueron la dimensión temporal por último me gustaría ver que vierais este gráfico donde se muestran las unidades vendidas por año del iPad en sus cuatro primeros años de existencia en 2009 no hay vientos porque no existía todavía el primer año vendieron 15 millones de iPads el segundo año 2011 vendieron 40 millones de iPads en 2012 se vendieron 67,7 millones de iPads y en 2013 se vendieron 74,2 millones de iPads como veis la progresión del mercado que antes no existía ha sido vertiginosa ha sido popular pero esto va a ser para siempre este producto va a ser siempre un océano azul veamos y aquí lo tenéis esta es la evolución del mercado de tablets en unidades vendidas por año es el mismo gráfico anterior pero ahora están sobrepuestos en rojo las tablets vendidas por otros fabricantes Samsung Amazon Toshiba Toshiba Afer Asus etc 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 como veis en 2010 Apple vendió 15 millones el resto o sea el resto y cuando digo el resto son todos los demás vendieron 3 millones tenía una cuota de mercado del 83% si fijáis en 2011 pasamos de vender 40 millones Apple el resto ya vendía 28,7 bajó la cuota de mercado en un 58% 2012 pasó del 58% al 53% y en 2013 pasamos de que ha pasado del 53% al 34% aunque ha aumentado el número de ventas pero el resto de fabricantes ya están vendiendo 144,6 millones de unidades de tablets aún así en 2013 Apple era todavía el primer vendedor unitario de tabletas se espera que en 2014 Samsung pase a ser el primer vendedor unitario de tabletas pero parece ser que le ha resultado rentable en contra de este océano azul y tampoco es descartable que este año 2014 no puedan sacar otro bueno y hasta aquí mi presentación espero que os haya resultado menos y que os haya interesado el tema y por lo menos haya abierto ese gusanillo para que profundicéis en él y no lo hayáis de lado y ya por último pues darle paso a Vanessa por si queréis realizar alguna pregunta o alguna cosa que nos haya quedado clara podemos contestarlas ahora sin ningún tipo de problema bueno y también darle las gracias a Vanessa y a Software Group por haber propuesto esta esta charla que me parece muy interesante que sean iniciativas como esta muchas gracias Julián y veo que ahí están dándote las gracias también veo que les gustó si les gustó chicos pongan ahí en el chat y bueno también todos los que tengan alguna pregunta algo en particular que quieran ver con Julián aprovechen su gran experiencia de algo de lo que se haya visto el día de hoy esperamos ahí sus preguntas en el chat o sus comentarios sobre algo en particular que les haya llamado la atención al parecer todo quedó muy claro Julián está recibiendo solo felicitaciones si, si querés mira si, hombre la verdad que lo hagan reflexionando ya todos nos podremos dormir pensando en nuestro océano azul todos pensando en azul bueno algunas veces mucha gente me pregunta si el océano azul es para siempre por eso como veis la última diapositiva si queréis que estoy así rompiendo el hielo con las preguntas es que un océano azul no es para siempre depende de cuál sea nuestro producto nuestro servicio y en algunos durará más en otros durará menos pero un océano azul finalmente se convertirá en un océano rojo y tenemos que volver a cambiarlo tenemos que buscar otra opción para ser diferentes a los demás no es algo que nos dure por ejemplo en España casos que se nos ocurren curiosos estuve buscando estuve buscando algún caso en México lo que pasa es que no pude encontrar ninguno que fuera muy claro para traerlo y poderlo exponer pero por ejemplo en España hay un caso de lo que son los gin tonic hace prácticamente podemos decir cuatro o cinco años en España no se bebía ginebra en ningún sitio todo lo que se bebía era ron y whisky y de pronto se le dotó de un valor añadido a la ginebra con una serie de aditivos que se le echaban de especias con una selección de tónicas premium y de una un halo de explotación emocional que ha hecho un resurgir de ginebra que de hecho ahora existe el concepto de gin tonería es decir de un bar de un lugar de bebidas donde solo hay ginebras y puede haber por ejemplo una carta de 30 ginebras y una carta pues fácilmente de 10 o 15 tónicas para mezclar solo de gin toner entonces hay muchos tipos de océano azul que se pueden encontrar ok Julián te puse ahí en el chat un par de preguntas de de los participantes si gustas leerlas si veo la de que la de Juan Pablo que dice ¿hay algún ejemplo de océano azul pero en empresas de servicios? estoy pensando creo que existe un ejemplo porque estoy recordando ahora del libro de de la estrategia del océano azul ahí se describía un caso lo que pasa que es muy complejo para poderlo exponer con lo que le invito a Juan Pablo si quiere que lo revise porque es interesante era un caso en México de Cemex que utilizó para vender más lo que son más con ladrillos cementos y demás para que la gente construyera sus casas le dotó fue creando como una cultura de invertir para que tú se lo podieras dar a tus hijos y hizo que sus ventas aumentaran bastante utilizando esa política te invito a que busques información sobre ese tema en el libro de de Chang y de Mo Bojane puedes encontrarlo y es un tema interesante de una empresa que estaba dando un servicio y la segunda pregunta yo es que no la encuentro si me puedes ayudar Vanessa si Elena Mena pregunta ¿cómo se puede empezar a identificar un cambio de océano azul a océano rojo? si mira Elena aquí si ves por ejemplo voy a volver a la diapositiva 59 como ves aquí la diferencia si vemos lo que son las ventas nuestras y de la competencia se ve claramente cuando se está tiñendo de rojo se ve muy claro cuando los demás empiezan a copiarnos porque es algo vital es algo que por mucho que nosotros queramos si nosotros somos buenos en algo y damos un producto bueno que nadie más tiene y tenemos éxito con nuestros clientes los demás vendrán a copiarnos da igual que sean chinos tailandeses o quien fuera da igual o de Europa de Latinoamérica de América nos vendrán y nos copiarán ¿cuánto tardemos más o menos? eso depende de la industria de los clientes del producto etcétera pero al final siempre no eran ¿cómo lo podemos ver? pues aquí si te fijas Apple los tres primeros años tenían una cuota de más del 50% del mercado el cuarto año su cuota descendió al 34% aquí ya estamos viendo si veis por anuncios que hay en televisión en revistas especializadas y demás hay una competencia tremenda en dispositivos Amazon saca sus dispositivos Samsung cada año está renovando los suyos hay una competencia exagerada ante todos Felipe Lira pregunta ¿cuál consideras que sería el primer grande paso para crear un océano azul? yo creo que el primer paso como casi en todo en esta vida es conocernos a nosotros tenemos que visualizar cuál es nuestro producto nuestro servicio y hacer el análisis con el perfil estratégico y conocernos bien qué es lo que nosotros potenciamos qué es lo que no potenciamos una vez que tengamos eso que sea conocernos entonces podemos empezar a ver los demás qué es lo que están haciendo y seguir las seis días de exploración ver cosas alternativas a nosotros aquí entra mucho en juego también el tema como en el design thinking y demás técnicas muchas técnicas de brainstorming de buscar alternativas de ideas pero siempre el primer punto es que nos conozcamos porque de nada me sirve que yo vea cosas que puedo agregar a mi producto si realmente no sé si mi producto ya lo tiene o no ni qué es lo bueno de mi producto ni qué es lo malo entonces el primer paso siempre es conocernos a nosotros y luego buscar las alternativas muy bien Elba Elizabeth pide si puedes escribir en el chat el nombre del libro que mencionaste Sí, por supuesto Vamos, si ponéis si escribís por ejemplo en Amazon o en Google mismo Estrategia del Océano Azul bueno, el título mira, perdón lo voy a escribir y es más sencillo voy a escribirlo en un momento y es más sencillo ¿Qué? Si, 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 si si, 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 si si, 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 si Bueno, yo por ahí, ahí tenéis el nombre. Es estrategia del océano azul, cómo desarrollar nuevos mercados donde la competencia no tiene importancia. Se publicó en 2005 y los pongo el nombre de los dos autores. Son W. Changking y René Mauborni. Ahí lo tenéis. Muchas gracias, Julián. Y Joaquín, desde Argentina, pregunta, en el caso de Musimundo, se vio en un océano rojo cuando vio que su venta en disquería bajó notablemente y abrió el mercado de electrodomésticos. Joaquín pregunta si esto puede ser un ejemplo de… Joaquín, aquí lo que habría que ver es si realmente lo que hizo fue vender electrodomésticos como vendía el resto, lo que sería un cambio en su negocio, o sea, de pasar de vender en la disquería a pasar a vender electrodomésticos, o si creó algo, una serie de electrodomésticos diferente o los vendía de una forma diferente al resto. En la segunda parte hablaríamos de un océano azul y en la primera sería que, como vio que se agotó su negocio, lo que hizo fue cambiarlo por otro que fuera más rentable. Ok. Y Daniel pregunta si has visto algún caso inverso de pasar de océanos rojos a azules, nichos específicos o clásicos. Sí, bueno, por ejemplo, el circo del sol es un caso de pasar de océano rojo a océano azul. Si os acordáis lo que os comentaba al principio, tenía prácticamente, estaba saturado el mercado del circo, que cada vez había menos visitas y de pronto ellos sacaron una opción que era circo, pero totalmente diferente. Y de hecho han creado que en Las Vegas tienen tres espectáculos simultáneos y por el mundo van haciendo espectáculos normalmente y van haciendo giras. Muy bien. Agustín, te pregunta cómo creas un océano azul si vendes intangibles. Realmente que vendas intangibles, si te refieres por ejemplo al software, el software es un intangible, no se puede tocar. Lo que tenemos que pensar es que ofrezcamos un servicio que nadie más dé, con unas características que solo nosotros damos. Esa es la idea. Entonces, me da igual que sea tangible o sea intangible. Está claro que los ejemplos más clásicos es más fácil hacerlo con algo tangible que con algo intangible. Pero no significa que no lo haya. Muchos servicios de internet, por ejemplo, uno que está ahora muy en boga es el AirBnB. AirBnB. Es un servicio que está casi, podemos decir que revolucionando lo que es el tema de las reservas de noches de, bueno iba a decir de noches de hotel, pero de alojamiento. Porque lo que hace es que cualquiera fácilmente puede poner una habitación, su casa a disposición de los demás. Entonces, aunque tenga, al final eso sea un producto, pero ellos lo que están vendiendo es el servicio que dan para conectar a lo que son los clientes finales con los anfitriones. Muy bien. Y Santos pregunta, una vez que descubres un océano azul, ¿estás obligado a seguir buscando la innovación? Porque al final se teñirá de rojo. Sí. Es inevitable. Al final, siempre. De hecho, si tenéis en mente todo lo que se le ataca o todo lo que se comenta de Apple, lo que se le pone en su debe es que desde que sacó el iPad, no ha vuelto a sacar nada tan rompedor como el iPad. Y de hecho, tocó o llegó a la cima, que fue ser la empresa más valorada del mundo y de entonces ha ido cayendo lentamente. Aunque tampoco en el sitio en el que está no hemos sido malo. Pero siempre hay que ir innovando constantemente. Puede ser que durante… No es que tengamos que innovar constantemente, sino que nos tenemos que preparar a que pasemos de ese océano azul donde no teníamos competencia a un océano rojo donde ya vamos a competir con los demás por valor o por coste. Si queremos volver a romper, volver a salir de ahí, tenemos que volver a crear un océano azul. Tenemos que seguir innovando. Excelente. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos por participar. Se nos terminó el tiempo por hoy, pero estoy segura que me van a pedir que les vuelva a traer a Julián. Así que espero tenerte en otro webinar durante este año. Gracias. Y pues muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden que todos los miércoles son días de Launch and Learn. Entonces nos vemos la próxima semana. Y recuerden, 25 y 26 de junio ya viene SG Conference and Expo. Espero todos los que estén en Ciudad de México o estén cerca nos acompañen para celebrar los 10 años de Software Guru en este congreso para profesionistas de software. Muchas gracias a todos. Espero hayan comido durante el webinar y si no, provechito. Muy buena tarde. Buen día. Gracias.